Pensando en ti Se me antoja siempre pa' estarla besando La madre naturaleza se lució con tu belleza Que chulada de princesa Nomás te veo venir y luego el pecho se me aprieta Como disimular que al potro le gusta esa yegua Y quien iba a pensarlo Que algún día me iban a poner el freno Me traes bien ilusionado Y el vacío que había quedado Me lo llenaste con besos Y esto es puro promociones Irándaro con Gary Gómez Y puro costeño chingado Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme Y cómo no quererte Si jamás habías sentido lo que siento Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo cada día, cada momento Cabe la menor duda que te quiero Día de veras No cambiaría tu carita ni tus ojos Eres perfecta Y está de más decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado No quiero exagerarte Gracias.